¡Dale! ¡Te ha gozado la cumbia! ¡Wimplaje! El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar ¡Eso es todo! El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar ¡Pero tiene que cantar! Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Y a bailar la cumbia colombiana ¡Eva! ¡Eva! ¡Sabroso! El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca y mete Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter Me, me, meta y saca, saca, saca y verte Me, me, meta y saca, saca, saca y verte Bumia, 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 bumia Me, me, meta y saca, saca, saca y verte Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Se apunta la gorda, se apunta la blanca, se apunta la negra y se apunta la blanca Se apunta la gorda, se apunta la blanca, se apunta la negra y se apunta la blanca Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Gracias por ver el video.